Hola Sardivino, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Va a campana con el murci ahí. El murci ni se inmuta, ¿no? ¿Se dieron cuenta que ya hizo cama ahí arriba? Muy bien, para los nuevos les cuento que la energía de la campana es una energía de alta frecuencia, una energía de vibración alta. Sí, aprovecha en este momento para agradecer todo, lo bueno y lo malo, como siempre les digo, porque todo es un aprendizaje y todo produce todo, digamos que todo es para tu bien, aunque no parezca, porque muchas veces el dolor es insoportable, ¿sí? Pero de dolor les puedo dar maestría. Así que, del dolor se aprende. Lamentablemente, todavía estamos en una tercera dimensión y en la forma que tenemos de seguir evolucionando. Muy bien, tu primera carta habla de un 7 de copas de proyectarte. Es como que te proyectas hacia algo nuevo con esta conciencia, con esta iluminación, es el haz de espadas, te estás proyectando con mucha inteligencia hacia algo o hacia algo que tú quieres o hacia alguien, sí, porque estás observando aquí a una persona, pero lo estás haciendo con inteligencia, con también a las redes sociales, sí, también aquí te haz de espadas, habla de entendimiento. Es como que se abre el entendimiento entre tú y tu persona especial, probablemente. Estamos hablando de energía general. Ay, esta carta está dada vuelta, ¿por qué está dada vuelta? Vamos a volver a ponerla. Murci, estás que roncando, pero roncando estás. Energía para mi ser divino, por favor. Clarifícame y seas de espadas, ¿hacia dónde va esa claridad mental, esa claridad de entendimiento, de qué nos quieres hablar, pones el mensaje para hoy. No me estás saltando tu energía. Aprovecho para decirte que te suscribas. La carta me salió todo el tiempo en el día de hoy. Yo digo que es como que la energía del planeta está muy en esta energía, en un 5 de espadas, en la comparación, en el conflicto, en la pelea, en el herir. Pero gracias a Dios y a los orillá y a todos los ángeles te sale la carta del valor, de la carta de la fuerza, Leo presente. Tú sacas el coraje, sacas el coraje y la valentía para salir de esta energía de conflictos, porque tienes entendimiento, tú ya no eres un ser que no entiende, tú entiendes, tú entiendes y no solamente entiendes, sino que estás y vas a salir de ese problema, sea cual sea, ¿sí? Tú renaces, tú te iluminas. Última energía, por favor. Clarifícame. Aquí cuando hablo con el Oyo Zen, con este oráculo, es las energías generales de tu vida. Así puede resonar en cualquier área de tu vida. Ay, qué bonito, por favor. Hace mucho que no me salía esta carta de la celebración dentro de tu energía. Así que sí, con valentía y coraje, tú vas a dar pasos, con valentía, coraje y con mucha inteligencia, vas a dar pasos importantes para salir de una situación conflictiva, puede ser de amor, ¿sí? Y lo vas a hacer con éxito. El 6 de bastos. Acá esta carta dice transigencia, pero aquí, si ustedes lo ven, hay dos energías de dos personas que se están observando. Tú te das cuenta de algo grande, es grande porque el 6 de, el 6 de, no es un arcano mayor, el 6 de bastos, pero para mí es una carta que habla de que tú logras salir y celebrar algo en la vida que vienes, digamos, postergando, ¿sí? No sé qué es. Ok, me dicen que pregunte qué es, de qué se trata con estos, con los arcanos mayores. ¿De qué se trata este 5 de espadas? ¿De qué se trata? Los amantes, o sea, que se trata de un amor o de una indecisión entre dos personas o dos situaciones. Ah, y el mundo y la emperatriz. Acá se trata de una indecisión, un conflicto que tienes y que debes, quieres concluir con ese conflicto, quieres ponerlo en punto final y quieres recomenzar una nueva historia, ¿sí? Una nueva historia, el mundo y la emperatriz. Aquí hay una persona que ama mucho, ama mucho, ama incondicionalmente y está muy, muy enamorado, enamorado o enamorada. Si eres tú, mi querido ser divino, vamos a preguntar, ok, voy a agarrar este oráculo, voy a preguntar sobre esta persona a la cual tú estás enamorada, enamorado o enamorada. Si acá hay una indecisión, puede ser que haya un triángulo amoroso aquí, ¿sí? Por eso me sale ese tres de copas ahí y esta emperatriz. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Clarifícame la situación romántica de mi jardinino. La situación romántica. Clarifícame el mundo, la emperatriz. ¡Ay, Jesucristo! La situación romántica está congelada, abandonada. Está fría, sí, está muy, muy fría. No hay comunicación. La comunicación se cortó. La templanza. Este es un arcano mayor y me gusta porque la templanza, digamos, que va a anular esta cuestión. La templanza lo que va a hacer en esta energía es evitar que, evitar que, digamos, que entres en ese ambiente de conflicto, ¿sí? La templanza te va a dar la calidez necesaria para emprender un nuevo ciclo, ¿sí? Un nuevo ciclo en tu vida. Un nuevo ciclo en tu vida. ¿Vas a necesitar coraje? Sí. ¿Valentía? Sí. ¿Mucho impulso y mucha decisión? Sí. Pero lo vas a hacer de forma inteligente. No veo que lo hagas de forma así, este, impulsiva. No. Vas a salir de esta situación de carencia. Es una situación de carencia. Quiero que lo vean. Sí. Es una situación de carencia. Vas a salir de esa situación de carencia, de comparación con inteligencia. Voy a preguntar, ¿qué es lo que debes aprender de esta situación? Si no, no resuena contigo en cuanto al amor, que yo hablo poco del amor. Yo siempre saco lecturas en las áreas de tu vida, ¿sí? O sea, es alguien, hay tres personas. Puede ser tu trabajo, puede ser un conflicto entre madre, padre, hermanos. Acá hay un conflicto que no te permite avanzar, te deja en una situación mediocre y tú no eres mediocre, ¿sí? Tú eres coraje, tú tienes coraje, tú tienes valentía. Lo que yo necesito en este momento es que tú comiences a utilizar ese coraje, ¿sí? A utilizar esta fuerza, que es una fuerza que renace de la dificultad, ¿sí? Entonces comienzas a tener éxito y a tomar decisiones. ¿Qué debe aprender mi ser divino de esta situación? Bursi, no me estás saltando a la casa y tú solo dormís ahí. ¡Guau! La rueda de la fortuna. Debes aprender que el destino es el destino y con el destino no se juega. Que el karma es el karma y debes aprender que las situaciones tienen que darse como tienen que darse. Que tú no puedes controlar el destino. Tienes que aprender a soltar lo que no te conviene y dejar que se vaya lo que sea que tiene que irse. Tienes que aprender a entender que acá, ¿qué secretos serán revelados? La luna. ¡Guau! Siguen los cercanos mayores. Mira, la luna, tienes que aprender, acá está el murci, miren al murci, tienes que aprender que los secretos no se pueden guardar para siempre. Y que debes dejar de estar en una actitud de pasividad. Si aquí tú te puedes soltar, aquí es una situación voluntaria. Es como una situación voluntaria que tú estás en el momento y que no logras tomar esa decisión de salir de una situación de carencia. Necesito que salgas de ahí y te empoderes y que te conviertas en una emperatriz. Y una emperatriz es una energía poderosísima. Poderosísima. Secretos se te van a ser revelados y de esa manera es cuando tú empiezas a caminar ya con éxito. Caminar ya erguida, erguido, ¿sí? A caminar con confianza en ti mismo. A observarte a ti mismo como un espejo. A observarte y mirarte y decir, yo soy valiente. Yo soy excelente. Yo no tengo por qué vivir una situación de carencia. O sea, yo me merezco y soy, me merezco y soy lo mejor del mundo. Así que necesito que salgas de esta carencia, que te sueltes del colgado, que te dejes de comparar con otras personas o con otras situaciones y que tomes la energía del destino. Bueno, el destino te va a llegar, quieras o no quieras. Sí, eso es así. El destino va a darte un coletazo. Por eso es que quiero y te pido que tomes decisiones por ti mismo. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Yo soy el ángel que desciende hasta lo más profundo de tu corazón para ayudarte. Respira, respira, sientes un dulce calor, un intenso bienestar te recorre cuando desciende esta fuerza del cielo. Estás recibiendo, madre mía, sabiduría y comprensión, optimismo y esperanza. Bravo. Recibo, recibo, recibo. Decreto, ¿verdad, Murci? ¿Verdad, hijo? Pensé que me ibas a morder. Ya pensé que me ibas a morder. Sí, no. Mira ahí cómo me tienes todo. Sí, va. Ahora sí, ahora sí. Sabiduría, comprensión, optimismo y esperanza. Levántate ya, suelta la indecisión. Hay algo que se va a iluminar, el destino te lo va a traer, los secretos se van a hacer revelados. Sal de esa situación de pausa, obsérvate al espejo y di, yo soy lo mejor del mundo y soy y me merezco algo mejor. No sé, un trabajo mejor, un amor que te beneficie, que te complemente contigo, una emperatriz, algo que te haga muy, muy feliz. Depende de ti. Levántate.